Regresando al proyecto web con el cual voy a comunicar la base de datos yo tradicionalmente suelo crear una estructura donde yo separo el modelo de la base de datos, el controlador y las vistas y las vistas suelo separarlas por propósito, ya sea que vayan a ser rest, que vayan a ser servlets o paquetes de utilidades, entonces voy a crear una estructura base en este momento va a ser io.academic.model para tener los modelos de la base de datos lo vamos a crear un io.academic.controller para tener toda la lógica de persistencia y acceso a datos y por último io.academic.rest para tener toda mi comunicación via rest y a partir del arquetipo yo ya tengo el activador, lo voy a colocar en mi nuevo paquete y también tengo el ping resource, lo voy a colocar exactamente en mi nuevo paquete esto es obviamente, digamoslo así, preferencia personal y podrían estar en cualquier paquete dentro del servidor dentro de la aplicación, perdón entonces, una vez que tengo la base de datos cuando se programan este tipo de aplicaciones empresariales uno tiene dos abordajes object first o database first en object first uno primero diseña el objeto en java con las anotaciones apropiadas y ese objeto se utiliza como base para la generación del sql y la creación de las tablas el otro sería database first que es el que vamos a utilizar en este momento donde yo ya tengo una base de datos con una tabla correspondiente y voy a generar el código de esa tabla para que se represente dentro de javae que en este caso va a ser dentro de jpa entonces, lo primero es que para generar código NetBeans tiene que tener la capacidad de conectarse con mi base de datos la buena noticia es que ya tienen el driver listos para oracle, postgres, mysql y java db entonces voy a utilizar la conexión con postgres sql mi conexión siempre es a localhost, puerto 5432 la base de datos en este momento es registration username postgres, password, el password que habíamos colocado y me genera exactamente la misma url que me generó el servidor de aplicaciones entonces le damos probar conexión me dice que la conexión está bien y necesito el esquema public que es donde se generan las tablas por defecto tengo mi conexión y acá ya tengo la tabla sobre la cual voy a realizar las pruebas esto me va a servir para activar el generador de código de NetBeans entonces, una vez que tengo el código lo primero que debo de hacer es crear una nueva unidad de persistencia la unidad de persistencia me va a servir para activar todo jpa dentro de mi aplicación y que pueda utilizar los mapeos entonces la vamos a poner el nombre más simple se va a llamar registration pu una vez que tengo registration pu puedo utilizar ya sea EclipseLink o Ivernite como estoy en Payar selecciono EclipseLink y me va a decir si ya lo apunto a un data source como Payar está integrado dentro de mi if yo puedo de una vez decir que mi persistence unit que representa mi base de datos y el estado y demás hacia un recurso ya publicado y aquí veo que le pone mal el nombre no importa mucho o podríamos ir a renombrar antes de tiempo entonces en lugar de jdcb vamos a eliminar para que tenga bien el nombre se tiene que llamar jdbc registration ok tengo mi recurso ahora si con el nombre correcto voy a ejecutar nuevamente el asistente para que parezca el nombre apropiado colocamos registration entonces lo que voy a hacer es crear una unidad en la cual se engloban entidades caché, configuraciones, dialectos y demás lo que representa la unidad de persistencia y le voy a decir que en este momento no utilicen ningún table generation strategy porque yo ya tengo tablas si yo le doy create va a dar un error porque ya están creadas las tablas y si le doy drop and create va a borrar todas las tablas y las va a volver a desplegar lo cual sería un problema especialmente si estoy en producción entonces finalizo y tengo lista mi unidad de persistencia la unidad de persistencia es básicamente un vínculo entre el nombre publicado en el diccionario que es el nombre del recurso en este caso estoy diciendo que la transaccionalidad es jta lo que significa que va a ser administrado por el servidor de aplicaciones y lo publico como registration pu este registration pu es el nombre con el cual yo lo voy a inyectar en los recursos una cosa que he notado en Edpins es que cuando uno agrega la unidad de persistencia agrega un montón de dependencias de eclipse estas dependencias no son obligatorias no hacen daño si se quedan porque proveen las anotaciones específicas pero las puedo eliminar y seguir dependiendo únicamente de una app entonces en este momento yo ya tengo lista la persistent unit y generalmente si utilizáramos otros id el proceso es el mismo porque todo esto está estandarizado incluso podríamos crearlo desde un editor de texto un visual studio code o lo que uno quisiera el tema es que con Edpins tenemos diversos asistentes que nos van a apoyar en la generación de código en este momento lo que voy a hacer es intentar generar una entidad desde la base de datos entonces selecciono entity classes from databases si no aparece en el menú contextual está en otros y ahí siempre está la opción de buscar ese recurso lo que va a aparecer acá son los recursos JDBC que estén registrados en mi application service notamos que acá ya está publicado JDBC registration lo selecciono y NetBins en este momento me va a lanzar un error porque me dice que no reconoce la conexión porque fue creada fuera de NetBins lo que puedo hacer en esto es utilizar uno de los asistentes como un workaround podría generar un nuevo data source que es JDBC reg por registration y apuntarlo a la conexión que creé en el paso anterior entonces con esto ahora sí me va a aparecer la tabla y vamos a ver cuál es el impacto al momento de generar el código entonces cuando yo genero la tabla me dice que class name es edo student que lo va a generar por defecto que lo va a generar en el paquete modelo y si yo fuera a publicar esta entidad a través de un web service en SOAP yo tendría que activar las anotaciones en Jaxby cosa que no voy a hacer por defecto NetBins también puede generar varias queries predeterminadas utilizándolas dentro de la entidad lo voy a activar solo para demostrar cuál es el efecto pero es algo que yo no hago regularmente porque no utiliza al final del día todas las queries entonces seleccionamos que si en casa encuentre colecciones las publique como list pues se puede publicar con la interfaz collection o con los tipos de datos específicos en este momento a mi me gustan más lists pero también he utilizado set he utilizado collection entonces ya depende de este programato y lo que quiero es que una vez esté terminado todo el mapeo se me genere una entidad denominada edu student entonces si yo examino la estructura de edu student en este momento yo tengo todo el mapeo completo de las columnas en la base de datos ¿a qué me refiero con esto? vamos a ver qué columnas tiene esta tabla si yo voy a la conexión creada previamente edu student tiene student ID name fonts email national ID tags address enrollment organization building account y son todas las propiedades que se han mapeado en Java entonces por defecto lo que va a generar el asistente de NetBeans es una entidad en JPA compatible con cualquier proveedor de JPA y con las restricciones del caso que es que implementen serializable que estén anotados con arroba entity en caso de que varie el nombre table está anotado con arroba table y que tenga un constructor sin argumentos este es un requisito que tienen que cumplir cualquier entidad en JPA además de esto pues general to string equals y hash code que son comunes en cualquier plain old Java object y para cada una de las entidades me va a generar restricciones compatibles con la definición de la base de datos y quedan bajo mi responsabilidad verificar si estas restricciones yo las quiero mantener a nivel de código o únicamente a nivel de base de datos estas restricciones las va a generar con BIM validation entonces me dice que no son opcionales que no permiten nulos y me define el mínimo y máximo que esta columna acepte el otro camino hubiera sido mapearla manualmente lo cual es completamente válido y es posible de hecho funciona bastante bien al haber utilizado el asistente de netbens si nosotros vamos a webbins vamos a notar que hay un nuevo archivo denominado flashfiz resources esto hubiera sido el segundo camino para generar la conexión hacia mi base de datos porque aquí vamos a tener declarados exactamente los recursos que yo utilicé y que yo creé vía el asistente de payara que es lo que voy a encontrar acá un jdbc resource que apunta hacia un recurso de jndi denominado jdbc reg que fue el que creé en el asistente anterior y dentro de la definición de jdbc connection pool yo declaro un recurso denominado jdbc reg que apunta hacia el pool podgresql registration podgres pool de hecho lo puedo buscar y aparece tanto en la definición del recurso como en la definición del connection pool si solo hubiera existido este archivo y el servidor de aplicaciones no hubiera tenido la definición de cualquier forma funciona este es el camino que utiliza netmins pero ambas son válidas dentro de la programación de javae entonces para hacer la prueba voy a proceder a eliminar no me sirve para nada en este momento porque la conexión ya está en mi application server no me sirve no me sirve no me sirve